Y bueno, debemos viajar a Francia. Este sábado el presidente de dicho país, Emmanuel Macron, tuvo declaraciones con respecto a la escalada y la tensión que se vive en dicho país por los atacados terroristas y intentó ponerle paños fríos a la tensión musulmana contra Francia en una entrevista brindada a Al Jazeera. Recordemos el marco también en el cual se encuentra con bloqueos comerciales por parte de Emiratos y de Turquía a la compra de productos franceses. Entonces Emmanuel Macron salió a informar y a tratar de bajar la tensión. Así lo aseguraba. Mi rol consiste en intentar calmar las cosas, pero también proteger la libertad de expresión en Francia. Explicaba el mandatario durante esta entrevista de casi una hora difundida por la cadena qatarí que cuenta justamente con una gran audiencia e influencia en el Medio Oriente y el Magreb. Macron lamentó justamente los malos entendidos y las numerosas manipulaciones de sus declaraciones sobre la caricatura de Mahoma realizadas a menudo por dirigentes políticos y religiosos que según él fueron los impulsores de las protestas y boicot, como bien adelantamos a los productos franceses en varios países musulmanes como Qatar, Pakistán o Malí. Las manifestaciones empezaron en reacción a las declaraciones de Macron en la que defendía que se siguieran publicando las caricaturas de Mahoma de la revista satírica Charlie Hebdo después de que el 16 de octubre un joven yihadista checheno decapitara al profesor francés Samuel Paty.